El planeta se ha convertido en una basura distópica Aumentando todos los días Esta pobreza crónica han pasado los años Pero para los años no se encuentra solución La humanidad se acostumbra a vivir con la situación Cada minuto todas las personas se meten en un mundo virtual Para que aparezca de aquella miseria que se está viviendo en la realidad El Oasis es un refugio donde puede ser quien quiera Sin nada que se te interfiera Bienvenido a la nueva era Su creador murió Pero deja abierto una misión Solo para aquellos que buscan la manera para esta carrera Ser un grandísimo boss Quien se consiga todas las chaves Tendrá la fama y fortuna del mundo Y todo el control del Oasis no va a ser tan fácil Mejor no perdemos el segundo Empieza la batalla Gente con el cielo Olvidate de trucos y glitches Catajos aquí no hay La partida la quieres perder Dale que no hagas la segunda vez Así que toma tu mando Y encuentra los easter eggs Ya no importa cuánto es el precio más alto Si al final todo se trata de sobrevivir En este juego alcanzo el puntaje más alto Voy a ser el ganador No tengo miedo a morir Ya no importa cuánto es el precio más alto Si al final todo se trata de sobrevivir Y ahora caen a los motores Se siente la rivalidad Pero siempre ten en cuenta tu presencia Aquí en la realidad Muchos han hecho el intento y vuelven a cero Dejando todo su oro tirado en el suelo Por querer en este evento ser los primeros Seamos sinceros A quien no le gusta pegarse con los videojuegos Pero también es que sabe parar y salir A mirar a la vida de nuevo Y es así Vila con la gente que te conozcas aquí Solamente quédate con quien vea sinergia Como parcival con arte Mi seguro Que romperás cada muro Saca lo mejor que tú tienes Para llegar a ser el número uno Párate la pista y dale el day Para ver lo bueno que eres en el game Mira como pone cada carro que se queda eliminado Pintándome, yay, ok Ya te jodiste, se ve muy clarito Si pones el replay Que bajo un coltón está pegado a la pantalla Para ver quién se coronara el 3 Con la prueba lo que vale toda tu habilidad Si perdes nunca el control de lo que pasa en la realidad Espero que tú tengas un clan O al menos que tengas un buen clan Porque este juego comienza Are you ready, player one? Ya no importa cuánto sea el precio más alto Si al final todo se trata de sobrevivir En este juego alcanzo el puntaje más alto Voy a ser el ganador, no tengo miedo a morir Ya no importa cuánto sea el precio más alto Si al final todo se trata de sobrevivir Y ahora cañan a los motores y se siente la rivalidad Pero siempre ten en cuenta tu presencia aquí en la realidad Muchas gracias por ver este rap de Ready Player One Ahora vamos con los saludos para las personas que compartieron nuestro rap de Far Cry 5 Por Facebook y Twitter Los saludos de este tema son para A Cristian Contreras Y por Twitter le mando un saludo a Ahora vamos a cambiar un poquito el método para los saludos por Facebook más que todo Porque esa broma no sirve para un coño Lo que pasa es que cuando quiero ver a las personas que compartieron la publicación en Facebook Me salen muy pocas personas y siento que falta mucha gente que había compartido Y seguramente es por la configuración de privacidad de las cuentas de cada uno Maldita mosca O bueno debe ser Facebook que no sé que me borra la gente ahora que comparte el video Así que para cambiar un poco el método en Facebook para poder verlos a todos Solamente me tienen que dejar un comentario en la publicación la que está ahí fijada en la página de Facebook Me dejan un comentario ahí de lo que opinan sobre el rap Si les gustó no sé o cualquier cosa Si quieren saludos vayan directamente al grano Y ahí estarán participando para los saludos en Facebook Y dale también un like como me encanta Que es más rico Y por Twitter sigue haciendo lo mismo Le das retweet y like si tú quieres Ahí no importa Ahí si no hay ningún problema puedo verlos a todos Y a las nuevas personas también que comparten Que me gusta enviar saludos a las nuevas personas Que se integran aquí en la familia Así que ya lo saben en Facebook solo me dejas un comentario ahí si quieres un saludito Y me das un pequeño like Y en Twitter le das retweet y like Y ahí estarás participando para los saluditos Y para finalizar les comento que ya dejo en la descripción el link de descarga Para el álbum de Freaky Gold Vol. 2 Que no lo había soltado antes porque se me olvidó Lo que tiene este nuevo álbum son algunas remasterizaciones de algunas de las canciones Creo que hay más o menos como 8 o 9 canciones que están remasterizadas Para bueno que se escuchen más bonito pues Las canciones que están en este nuevo álbum son las que empecé Los raps que empecé a hacer desde el 2016 hasta finales del 2017 Que hasta ahí hubieron varias canciones para rellenar en el álbum Que fueron como 16 por ahí Y también adentro del archivo encontrarán unas pequeñas palabras Que quise dedicarles a todos ustedes Los que me han acompañado en todo este periodo de realización del álbum Y muy pronto también tendrán el álbum en Spotify y en iTunes Se los voy a anunciar No sé, cuando se publique Mientras tanto, bueno, el link de descarga se los dejo En la descripción de los videos que ya hemos hecho Desde el 2016 hasta este Al que está ahorita y a los que están más adelante Para que tengan oportunidad de descargarlo Si lo quieren Así que no me largo más Y quiero que se cuiden mucho gente Cuídense mucho y que la locura te domine Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!